Hola, mi nombre es Jaime Díaz, soy miembro del Grupo Georriesgos de la Universidad de La Laguna y hoy voy a explicarles, voy a contestar cinco preguntas esenciales sobre los mapas de riesgo. La primera pregunta es, ¿qué son los mapas de riesgo? Los mapas de riesgo, obviamente son herramientas cartográficas de análisis y soporte de información espacial. Pero esta información espacial es acerca de amenazas, elementos vulnerables, también recursos en un sistema de evaluación de riesgo y la propia evaluación de riesgo simple o multirriesgo. Los contenidos de estos mapas, al ser instrumentos cartográficos, deben tener unos elementos mínimos, como cualquier mapa o instrumento cartográfico, que son una escala a la que vamos a referir nuestro estudio. Los mapas deben estar orientados y debe existir una leyenda y, por supuesto, una simbología que debe estar explicada en esta leyenda y que todo el mundo que trabaja con estos mapas deba entender. ¿Qué utilidad tienen los mapas de riesgo? Los mapas de riesgo muestran información espacial sobre las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo. Y sirven para apoyar todo el proceso de evaluación de riesgo y toda la estrategia de gestión del riesgo, incluso después de que se ha realizado la evaluación de riesgo dentro de una región. Los mapas de riesgo, además, permiten y apoyan la evaluación participativa en los riesgos. Son un instrumento clave a la hora de que agentes que estén realizando una evaluación de riesgo puedan elaborar información espacial, además, compartirla entre sí y divulgarla. Por último, y esto es muy importante, los mapas de riesgo son herramientas esenciales para la planificación de usos de suelo. O sea, que no solo sirven para evaluar los riesgos, sino que a posteriori también nos sirven para que otros planificadores, como son los de la ordenación del territorio, puedan utilizar estos mapas en sus planes. ¿Existe una metodología universalmente aceptada para la elaboración de mapas de riesgo? Bueno, la respuesta corta es que no. La respuesta larga es que no. Existen numerosos métodos para elaborar mapas tanto de evaluación de riesgo y de amenaza, vulnerabilidad, recursos, como les decía antes. Y todos estos métodos, pues a veces los utilizan las instituciones públicas y otras veces los utilizan o los crean entidades privadas que se dedican a análisis de riesgo. Todos estos mapas, algunos científicos comentan que adolecen de no representar los riesgos tecnológicos, los riesgos antrópicos, y se centran demasiado en las amenazas naturales. Esto es algo que habría que ir mejorando. También, dentro de todas las metodologías existentes, actualmente se valora bastante el uso de herramientas participativas. Y se valora mucho que los mapas se construyan a través de procesos participativos y no dentro de un gabinete solamente por un equipo técnico. ¿Algunas recomendaciones metodológicas? Yo voy a hacerles algunas recomendaciones que son las que hace la Unión Europea a los Estados miembros para que elaboren sus mapas de riesgo dentro de sus planes de evaluación de riesgo. Lo primero que nos recomienda la Unión Europea es utilizar los sistemas de información geográfica. Pasar de la información contenida en papel a información digital que pueda ser manejada y compartida con facilidad con los medios actuales. El reto que nos plantea la Unión Europea es que dentro de esas evaluaciones de riesgo trasladadas a mapas, se integren variables sociales, económicas y ambientales. Luego lo que nos dice la Unión Europea es que generemos mapas para las amenazas más importantes de la región que estamos estudiando. Y estos mapas deben estar separados, un mapa, por cada una de las amenazas que son evaluadas. También nos dice la Unión Europea que hay que realizar un mapa de elementos a proteger ante cada una de estas amenazas. Y estos mapas obviamente deben ir acompañando a los mapas propios de las amenazas. Si bien, si estamos trabajando con sistemas de información geográfica, estos mapas pueden estar combinados y la información se puede presentar de manera conjunta. Luego, por último, la Unión Europea también nos pide que realicemos un mapa de la distribución espacial de la vulnerabilidad en esa región. Y la vulnerabilidad referida a elementos vulnerables, elementos que pueden resultar dañados con impactos hacia el medio ambiente, hacia las personas, hacia las infraestructuras. Luego, en un segundo paso, la Unión Europea nos pide que realicemos la evaluación de riesgo a través de mapas. O sea, que hagamos mapas de riesgo donde los elementos que entran dentro de la evaluación de riesgo, que es la probabilidad de amenaza, los elementos vulnerables, la exposición, etcétera, se integren dentro de un análisis espacial y se presenten a través de un mapa de riesgo. Luego también, como última indicación, nos plantea algunos ejemplos y la Unión Europea pide a los Estados que también realicen mapas en los que se agreguen varias amenazas, varios elementos vulnerables, por ejemplo, en un mapa que podamos presentar las infraestructuras críticas, frente a las áreas inundables, con las densidades de población. Esto es un ejemplo de mapa agregando varias amenazas o varios elementos vulnerables. Bueno, y llegamos a la quinta pregunta. ¿Qué no deberían ser nunca los mapas de riesgo? Pues los mapas de riesgo no deberían ser los protagonistas de la evaluación de riesgo. El mapa de riesgo no es la evaluación de riesgo y debe servir como instrumento de apoyo a la evaluación y servir a los agentes para tomar decisiones y para distribuir la información sobre el riesgo. Es una simbiosis entre mapa, agentes e información, pero el mapa no debe ocupar el puesto de la evaluación de riesgo. Y los mapas de riesgo no deberían estar desactualizados. Como toda la información, los mapas de riesgo deben actualizarse y la evaluación de riesgo debe ser dinámica. Planes y planos deben revisarse continuamente por los agentes implicados en los procesos de evaluación de riesgo. Pues bueno, eso es todo. Jaime Díaz Pacheco. Cualquier duda al correo jdíazpac.oll.es. Muchas gracias.